Ya están bien viejos mis amigos, unos ya tienen canas y otros ni tienen pelo Si, pero eso no les gusta, por eso no quieren aceptar la realidad Pues cántales pues, órale ahí va Aceptemos ya somos señores Se nos nota por más que lo nieguen Salen bien en sus fotografías Y en personas se nota que mienten Vístete como joven si quieres Pero al menos tu edad no la niegues Los que dicen no me siento viejo Los delatan sus patas de gallo Tienen pelos hasta en las orejas De la espalda ya están bien madreados Ojalá no se ofendan con esto Todos vamos pa' allá al fin y al cabo La vejez finalmente ha llegado Yo no niego los años que tengo No me dejan dormir las agruras Y las canas ya me están saliendo No le entiendo muy bien a las redes Y hasta uso la frase en mis tiempos Come bien, duerme bien, toma agua No te arriesgues a estas alturas Si te sientes muy bien Si te sientes muy bien yo lo entiendo Pero cuídate por si las dudas No pistes demasiado, te advierto Que te puedes morir de una cruda No hay problema si algo te arreglas Por supuesto cuidarse está bien Pues estamos en nuestro derecho De querer el tiempo de tener Pero aunque tengas un alma joven Eso le vale madre a tu piel Yo lo acepto, soy viejo señores Cuando me agacho digo ay cabrón Y aunque yo me siento un jovenazo No es así, solo es mi percepción Los de veinte me ven como anciano No tardan recogerme el señor No te arriesgues a estas alturas No te arriesgues Te wählas Te chuvas Que tiene una cammin' Están hoy Si vaya Y aunque tu te L Katy Gracias.